Un lucerito lloraba En un sueño le veía, la luna lo consolaba Y estas cosas le decía No llores lucerito, no llores más La luna le decía No llores lucerito, no llores más La estrella no te quería No llores lucerito, no llores más Te puedes acabar No llores lucerito, no llores más Me vas a hacer llorar ¡Epa! No llores lucerito Que la luna te quiere ¡Epa! Un lucerito lloraba Y sus lágrimas perdía Sobre un pañuelo de nube Que la luna sostenía Un lucerito lloraba Y sus lágrimas perdía Sobre un pañuelo de nube Que la luna sostenía No llores lucerito, no llores más No llores lucerito, no llores más La luna le decía No llores lucerito, no llores más La estrella no te quería, no llores Lucerito, no llores más Te puedes acabar, no llores Lucerito, no llores más Me vas a hacer llorar Lucerito, no llores más Lucerito, no llores más